Como cada semana ya he extraído el avance de los últimos capítulos de Dragon Ball Super, primero en este capítulo vimos una batalla entre Topo y Vegeta donde este último utilizó una técnico de Dragon Ball Z que fue en la batalla de Majin Du, el príncipe pudo superar la destreza al aspirante de Dios de la Destrucción, sin más preámbulo. El avance empieza con número 17 uniéndose a la lucha con Kiren pero este no será rival ya que Kiren le hará un contraque, luego se ve a Goku que nuevamente utilizará el Super Saiyajin Kaioken, Kiren arderá sus comos como el ave Fenix. Vegeta se logra recuperar después de su intensa lucha, por último se ve a Kiren que hará un ataque y que 17 querrá contrarrestar pero se ve en la imagen que será absorbido y sea derrotado, la información oficial revelado por la revista Villam título, un obstáculo inminente, poniendo la esperanza en una barrera final. Sinopsis. Las acciones a vida o muerte de A-17. Un herido androide 17 ayuda de Goku y Vegeta mientras luchan contra Kiren. Androide 17 usa una estrategia arriesgando su vida para apoyar a Goku y compañía. Contra el arrumador poder de Giren. Si el vídeo te gustó te invito a que le like y te suscribas para ver mi contenido, no te olvides de comentar que tal estuvo el capítulo de hoy. Hasta el siguiente vídeo nos vemos.